Y muy buen día, realizando y grabando este video para testimonio y portafolio de evidencias del mantenimiento preventivo y mantenimiento general a este extractor de jugos. Entonces, aquí el mecanismo del centrífugo está un poco pegado, se limpió con solvente y a la vez se lubricó. Luego, por otra parte, calibramos este que es un contacto mecánico que abre y cierra el switch centrífugo para conectar y desconectar el devanado de arranque. Aquí las conexiones del capacitor, que es el que proporciona el torque o par de arranque. Luego, uno limpieza una rebarnizada con la barniza aislante a los devanados del estator, que son estos, aquí. Y el interior, revisión de conexiones, megueo para saber que su aislamiento, la resistencia de aislamiento es buena. Y, pues reconectando, acá tuvimos que aflojar estos tornillitos, entonces el balero está en buenas condiciones, el centrífugo ya está lubricado, se recalibró este contacto, se limpió la tapa y contratapa, se limpiaron y rebarnizaron los devanados, hay buena conexión, el capacitor igual, revisando de que no hubiese cables desprendidos o aislante, para que no haga contacto a la estructura y obviamente da, y revisé la cuestión del cochambre que se acumula, porque esto es de un restaurante aquí, importante en Colima, el restaurante, el Tic Tac, donde calidad y servicio es lo demás, y disfruta el tiempo, son el eslogan, ¿verdad? Toda vez que está hecho esto, se va a proceder a hacer montaje y echarlo a funcionar nuevamente. Si gustó este video, denle like, no sin antes agradecer la atención al mismo. Like y suscríbanse a mi canal, Miguel Ismero, y aquí compartiendo a los que son aficionados o amateurs, o bien técnicos, en la reparación y mantenimiento preventivo y o correctivo a extractores de este tipo de jugo. Bien, pues hasta un próximo.